Y bueno, el tema es de las calles, un desastre, todo el mundo tiene el mismo problema acá, mismo con los autos, o sea, tenés que tener una 4 para poder andar tranquila, si no, no. Yo tengo un auto chico y la verdad que se complica bastante por ahí, cuando llueve sobre todo, y el otro problema que también tenemos es en la época que empiezan las lluvias, los árboles, nunca vienen a poder los árboles, a causa de eso, cada vez que empiezan las lluvias, se caen los árboles, se corta la ruta, se inunda, es de terror, nos quedamos sin luz varios días, eso nos pasó en el verano pasado, ya nos van pasando dos veranos así. Principalmente queremos que nos vengan y nos limpien las calles, los cordón cunetas, que están todos llenos de casco, de cascote también, y acá necesitamos en una parte que nos rellenen las casas, las calles y que hagan cordón cuneta, así como están haciendo en ese barrio privado, porque también lo necesitamos, también somos gente y pagamos los impuestos que nos cobran ahora por las nubes. Las vengan a limpiar porque están todas llenas de casco, cascote que hacen obra y todo, y que nos limpien las calles, las avenidas, que no se sabe si son calles o qué es lo que es. Además, esto les trae problemas en la época de lluvias. Exactamente, en época de lluvia no tenemos, los chicos no pueden pasar a la escuela. Una de las cosas, como les estaba contando, era de que no puedo tener vereda, yo en mi caso la vereda es la calle, ¿por qué? Porque todos los postes que están puestos sobre, vendría a ser yendo acá a la mano izquierda, están muy sobre el cordón de la vereda, lo que debería ser el cordón de la vereda que no tenemos, no hay cordón cuneta, no hay nada de eso, niña.